Lo nuestro es el folclore, así dice la gente, recorriendo ciudades, con ritmos diferentes. Lo nuestro es el folclore, ven y dame la mano, y vamos plenamente, sintiéndonos hermanos, como un canto ancestral, que vuelve con su luz. Lo nuestro es el folclore, gritan de norte a sur. Hoy en Lo nuestro es el folclore, seguimos con la querida cantora Perla Argentina Aguirre, y luego otro momento de historia y música junto a Mario Corredera. No te lo podés perder, porque lo nuestro, lo nuestro es el folclore. He sabido que mi abuelo fue un criollo, cantor de estilos. De la raíz a la copa, el vuelo siempre es el mismo. He sabido que fue honesto, de canto comprometido, que enamoraba al mirar. Tu viejo era de Santa Fe. Sí, yo también, yo soy Rosarina. Vos sos Rosarino. Sí, sí, yo soy Rosarigacina. Claro. Sí, 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 además hablo el lenguaje Rosarigacino, que probablemente hay, yo no lo tengo estudiado esto, pero me decía un escritor que tiene origen carcelario. Rosario fue una ciudad prostibularia en un momento de su vida. Sí, sí. Fue muy, muy... Bueno, acordate la película La Mafia. La Mafia en la década del 30. Exactamente. Chicho, Don Chicho, Chicho Grande, Chicho, Chicho. Fueron cosas terribles. La cultura que se genera en la ciudad de Rosario, hay un movimiento permanente, hay grandes artistas. Y mi padre, que nació en Juncal, es un pueblito del departamento Villa Constitución, cercano a Rosario, mi padre se crió en Rosario, de bebé lo trajeron a Rosario. Él no, creo que conoció Juncal cuando ya sus canciones eran famosas. Entonces luego se decidió, desde el Consejo Deliberante, que mi padre sea ciudadano ilustre post-mortem, ¿sabes? El papá murió muy joven, en el año, digamos, muy joven, de acuerdo a la expectativa de vida que hay ahora. El papá tenía 67 años, ¿no? Tenía mucho para dar. Sí, sí. Mucho para dar. Pero en los años en que él trabajó desde los 17 hasta los 66, 67 del día, en ese tiempo compuso obras maravillosas, espléndidas. Así que es muy querido y muy respetado. Acá hay en muchos países de América. Claro, sí, sí, sí. Incluso en Europa, donde él vivió también. Cuando leí lo de Arsenio, ¿no? Yo decía, qué tipo hermoso, porque él, además de cantar las canciones, contaba y la gente quedaba obnubilada. Me hubiera gustado verlo en vivo, ¿no? Era maravilloso, era muy didáctico lo que hacía y además muy grato porque tenía un lenguaje bellísimo, probablemente heredado de su padre. Por eso digo, cuentan que con su palabra embellecía el sonido porque dicen que mi abuelo, que obviamente no lo conocí porque partió a los 42 años, cuando papá tenía 13, era un hombre de una calidad en el lenguaje, una cosa que... Un cultor de lenguaje, claro. Claro, nosotros tenemos, lamentablemente, vivimos un tiempo de degradación del lenguaje, ¿no? Sí, sí, sí. Pero él no, tenía un lenguaje que le salía naturalmente, no era una pose ni nada, porque era, ¿sabes? Que era talabartero mi abuelo, pero tocaba la guitarra y salía a cantar por los pueblos. Cosa que después hizo mi padre. Qué lindo. Es maravilloso, sí. Vos tenés en el repertorio, porque ahora viene la parte esta donde vamos a cantar juntos. Yo, ya te digo, hace 40 años que nos tocamos juntos, y vamos a ver qué sale. Esto es lo lindo y la gente lo sabe. Esta zamba la hizo en el año 1956 en Santiago de Chile. Qué lindo. En Tartarrachada. Yo también hago como vos, Mario, en el canal de YouTube que hemos abierto hace poquito de mi padre, con motivo del centenario, estamos viviendo el centenario de Arsenio Aguirre. Ahí cuento, porque yo tuve información de por qué hizo, en qué año, en qué lugar, las canciones, mi padre. Entonces yo cuento también eso, porque es una manera de ayudar tanto a los difusores como a los alumnos, como a la gente que sigue esto, ¿no? Bueno, ¿querés que yo haga alguna entradita? Sí, como a los alumnos, por ejemplo, una cosa así. La noche me está envolviendo Un rumor suave de agüita clara De lejos, me entra el río Un rumor suave de agüita clara Qué noche, miera qué noche La cordillera, toda nevada La luna se hace pedazos Sobre las cumbres de las montañas La luna se hace pedazos Sobre las cumbres de las montañas Ay, guitarra trasnochada Canta conmigo, mis añoranzas Contame cuánto la quiero A la que tenga mi enamorada Contame cuánto la quiero A la que tenga mi enamorada A la que tenga mi enamorada Tenemos un poquito Que en esto tenemos Semilla, te has hecho árbol Florecidas fueron tus ramas El tiempo quiso traerte Hasta mis manos hecha guitarra El tiempo quiso traerte Hasta mis manos hecha guitarra Amiga, mire a la amiga Que con mi alma llora o canta La noche se está volviendo Por un recuerdo, una nostalgia La noche se está volviendo La noche se está volviendo De un recuerdo, una nostalgia Ay, guitarra trasnochada Canta contigo, mis añoranzas Contame cuánto la quiero A la que tenga mi enamorada Qué lindo, perra, qué lindo, qué lindo Es un gustazo tocar y cantar con vos Es un amor Es un amor En el sol En el horizonte sangrante y azul Y mis ambas se pierden las sombras Mi zamba que fuera paisaje de luz Y mis ambas se pierden las sombras Mi zamba que fuera paisaje de luz Tarde ya, corazón, corazón De esas horas llegaron al fin Y he sentido como si la noche De todos los tiempos cayera ante mi Y he sentido como si la noche De todos los tiempos cayera ante mi La sentí llorar, no la consolé La dejé marchar tan lejos de mí Y mi zamba cantaba en la tarde Mírala en silencio, déjala partir Y mi zamba cantaba en la tarde Mírala en silencio, déjala partir Si llega esa secundita Mírala en silencio, déjala partir Cuando cae la oración Abraza las ramas, los nidos sin luz Y se aquietan las alas y trinos Ecos que despierta la alborada azul Y se aquietan las alas y trinos Ecos que despierta la alborada azul Pero en mi soledad Se logra un silencio dolido de amor Sin albores radiantes que lleven Luces de esperanza a mi corazón Sin albores radiantes que lleven Luces de esperanza a mi corazón La sentí llorar, no la consolé La dejé marchar tan lejos de mí Y mi sampa cantaba en la tarde Mírala en silencio, déjala partir Bueno, mi padre me transmitió todo esto Me puso profesores de guitarra porque él tenía el sueño de que yo sea guitarrista Si me dedicaba a la guitarra, guitarra clásica Sí, escuché por ahí que él tuvo una charla con María Luisa Anido No, estudiaba Ah, estudió, llegó a estudiar Llegó a estudiar con María Luisa Anido Es como estudiar, no sé, ir a jugar al fútbol que te enseñe Messi Ah, pues, estudió con María Luisa Anido Bueno, una maravilla todo lo que él pudo sacar de allí Porque claro, era como muchos de nuestros músicos No leía... Ah, intuitivo, claro, exactamente Tocaba esplendido, era un guitarrista excepcional Y un compositor de suagos de guitarra tremendo Y obviamente si digamos, María Luisa Anido lo toma como alumno No tomaba cualquiera Y no, además tengo un libro de papá que estoy por tratar de editar Y hay una foto que voy a poner de María Luisa dedicada a él Con palabras altamente elogiosas por el aporte que hace él a nuestro cancionero criollo El aporte artístico, guitarrístico y compositivo desde todo punto de vista Es muy lindo, eso es muy emocionante Bueno, de mí te puedo decir Perla Argentina Aguirre Que fueron los nombres que mis padres que andaban en gira por América Me pensaron porque yo fui concebida en Bolivia, en Tarija Mirá vos, iba en la sed en Tarija Y entonces ellos, en aquellos tiempos Ecografía ninguna, olvídalo Entonces sintieron en su corazón Que iba a ser una niña y que iba a ser cantante Y entonces los dos pensaron esos nombres Perla Argentina Aguirre Mirá vos qué cosa, ¿no? Y bueno, después a mí distintos productores me fueron cambiando un tiempo a Perla Argentina Después me pusieron Perla Aguirre Pero poco tiempo antes de partir Mis padres me pidieron que honrara los nombres que ellos me habían pensado Y yo se los prometí Bueno, nos tenemos que ir despidiendo Vamos a hacer una chacarerita, ¿qué te parece? ¿Cuál tenés en el repertorio que puedas tocar así? Yo te acompaño con... Vamos a completar entonces Vamos a completar esta suerte de homenaje a Arsenio Aguirre Vamos a hacer una chacarerita, ¿en serio? ¿Cómo no? Por un manantial de trinos, de rasguitos guitarreros Vienen somando sus luces la copla de mi silencio La copla es alegre o triste según quien canta sus versos La seduce el temporal, así será el aguacero Cantar por cantar, no cante, quien no le brote de adentro La flor del árbol recibe por la raíz el sustento Chacarerita tristona del que anda, solo y sufriendo Ya te entonará un criollo que sienta lo que hoy yo siento A bailar en las casas, a sacar a patrona Te quiero, vidita, soy tuya, vos sos mi dueño Y bandadas de solzales, librarán mi pensamiento Qué rabia te tengo ausencia, volví para irme más lejos Pero me siguen de cerca las añoranzas del tiempo Todos pasamos un día por tristes resentimientos Pero lloran las mujeres, los hombres se hacen copleros Chacarerita tristona del que anda, solo y sufriendo Y antes de tocar al criollo que sienta lo que hoy yo siento Eso, muy bien Y ahora algo que no te dije, pero para que te siga yendo tan bien en la vida Y en tu carrera y todo Vamos a mirar a la cámara y vamos a decir el nombre del programa Y así yo digo, porque lo nuestro, Perla Y vamos a decir conmigo, lo nuestro es el folclore A ver si sale, eh Porque lo nuestro, Perla Lo nuestro es el folclore Nos acompañan en lo nuestro es el folclore ¿Conocés La Paila? Seguro que sí Y si no, vení a conocer este lugar emblemático Atendido por sus propios dueños, Orlando y Cristina La Paila te ofrece un variado menú con la mejor cocina autóctona Postres y bebidas de altísima calidad Y esto no es todo Además, espectáculos en vivo Tenés que venir La Paila está en Costa Rica, 4848 Cava Reservas al 1144 15 1190 La Paila, cocina y cultura de nuestra tierra Mastergas es una empresa con más de 25 años 100% dedicada al GNC Mastergas te ofrece verificación anual y prueba quinquenal de cilindros Centro de diagnóstico computarizado Equipos de cuarta, quinta y sexta generación Con electrónica de gestión de inyectores Mastergas tiene para vos un soporte técnico de alto nivel Agéndalo Casa Central, Avenida de los Constituyentes, 4246 Cava Sucursal en San Justo, Avenida Presidente Ilia, 3075 No esperes más, pasate a GNC Carnicería La Reina José María te espera y te ofrece los mejores precios en carne de novillo, pollo y pescado La mejor atención, calidad y precio Acordate, Carnicería La Reina está en Avenida Crovara 5455, esquina República de Portugal, Isidro Casanova Si vas por la 205 hacia Roque Pérez, ahí nomás de la rotonda, está la parrilla El León Atendida por su dueño, Alberto El Porra Si vas de parte de Lo Nuestro Ser Folclore, seguro te hace un descuento Parrilla El León, la mejor carne de la zona Hola gente de Lo Nuestro Ser Folclore Otra vez les voy a regalar una canción que para mí es una de las canciones más importantes de folclore de nuestro país Compuesta por María Elena Walsh Pero antes de eso les voy a pasar un aviso parroquial, como se dice Nosotros tenemos redes y hay mucha gente que se está comunicando Es más, yo estoy en este momento hablando con gente de La Pampa, de San Luis Como para ver si podemos llevar el programa a esos lugares Porque justamente también la gente del Chaco Ellos se conectan con su Secretaría de Cultura Ellos nos llaman, bueno, nos ponemos de acuerdo Y de esa manera vamos a seguir recorriendo nuestra querida patria El tema es muy sencillo Entran a YouTube, por ejemplo, están todos los programas Desde el primero al último Nosotros ni bien termina el programa a la hora Ya más o menos lo estamos subiendo Eso sería, el YouTube es muy fácil Ponen mi nombre y apellido que es Mario Corredera Y les vamos a agradecer que se suscriban Eso por un lado Después el programa tiene un Instagram Que el Instagram es lo nuestro, es el folclore Y después mi propio Instagram que es Corredera Mario Bueno, ahora sí, pasados los avisos Vamos a meternos en el tema de lleno El 24 de marzo de 1976 Es cuando comienza la época del horror La época de la dictadura Es un día que a todos nos duele Y especialmente a la gente que tiene amigos desaparecidos Como en mi caso Esto lo quiero rescatar Porque yo viví la dictadura Entonces, como la democracia costó mucha sangre Y mucha lucha Y justamente conmemoramos este año Los 40 años de la democracia Quiero cantarles una canción Y que la quiero dedicar a un compañero mío Gustavo Lescano Yo fui a la escuela del normal San Justo Hay varios compañeros Pero este es, para mí es muy especial Porque era de mi división Cuando estábamos en primer año Junto con Pedro Aznare A veces guitarraba Guitarreábamos en los recreos Y Gustavo tocaba la guitarra muy bien Y bueno Su hermana Graciela Lescano Todavía lo está buscando Así que vaya para ellos Esta canción que es de María Elena Walsh Que se llama Palomas de mi ciudad Y que retrata muy bien Todo lo que fuimos viviendo en estos años Palomitas Sí, palomar La plaza de mayo No es buen lugar Porque nunca Se sabe cuando Va a desbandar Nace el temporal El palacio Color de rosa Cambia de humor Como el mar Palomitas Que ven pasar A la historia Patria Patria por la ciudad Saben bien Que unos siembran vientos Y otros cosechan La tempestad El que vive por las cornizas El peda no aprende a temblar El peda no aprende a temblar Y que ya nunca Y que ya nunca van A volver Palomitas Palomitas Que amigas son De niños y viejos Que toman sol Que toman sol Reconocen Que no es lo mismo Gente con bobo Que con tambor El timbal De los granaderos Que el retumbar Del cañeo Al posarse En la catedral De las criaturas Que pensarán Que un mal día Le tiran balas Y al otro día Mi gas de pan Muchos años La primavera Huele a granadas Tejas De gas Ramas De olivo De olivo Y de laburel Lleven a las pirámides Celebrando por una vez Que se fueron los cazadores y que ya nunca van a volver Memoria, Verdad y Justicia Lo nuestro es el folclore Así dice la gente Reconiendo ciudades Con ritmos diferentes Lo nuestro es el folclore Ven y dame la mano Y vamos plenamente Sintiendo a mis hermanos Como un canto ancestral Que vuelve con su luz Lo nuestro es el folclore Gritan de norte a sur